Y es que vamos a tener una reunión personal en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde voy a estar hablando de estos temas, que son súper importantes, acerca de esta resistencia, acerca de ser un hombre indómito, la excelencia masculina, excelencia femenina, la masculinidad ancestral, recobrarla y demás. Entonces, es una excelente oportunidad de cerrar el año. Si tú quieres formar parte de este encuentro, hay varias cosas que te tengo que decir. Es el 3 de diciembre, que es el sábado 3 de diciembre a las 11 de la mañana. Hace unos años fuimos a la FIL, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la más importante de habla hispana en todo el mundo, es la feria más importante del libro. Es un gran, gran evento, un gran festival, es algo que se ha hecho durante muchos años y es de verdad un evento enorme. O sea, dura muchos días, dura como dos semanas y es un encuentro donde vamos a poder estar y vamos a poder convivir. Le vamos a dar preferencia a las personas que hayan comprado el libro manual de vida. La vez pasada, hace unos años, el lugar se llenó antes de que comenzara. O sea, la gente ya había llegado, creo que empezábamos a las 11, creo también, y la gente a las 7 de la mañana ya había llegado y ya estaba haciendo fila. Entonces, tienes que asegurar tu lugar llegando temprano porque eso se va a llenar.